Mi buen corazón Tú eres mi perdición Me arrastras siempre el dolor Me matas en cada amor Siempre Que palpitas Yo comienzo a temblar Sé que voy a llorar Y tengo miedo Dime corazón Si te quieren cada vez Porque te entregas Penas Siempre penas Encontré en el amor Y su amargo sabor Aún me desvela Creo Corazón Que es peor Para los dos Que ya no quieras Tentación Hey baby ¿Qué te parece? Tu grupo Tentación La bachata Suena Muñoz Come on Come on Mi buen corazón Ayúdame por favor No me hagas decir que sí Si quiero decir que no Siempre Que palpitas Yo comienzo a temblar Yo comienzo a temblar Sé que voy a llorar Y tengo miedo Corazón Dime Corazón Si te hieren cada vez Porque te entregas Penas Siempre penas Encontré en el amor Y su amargo sabor Aún me desvela Creo Creo Corazón Que es peor Para los dos Que ya no quieras Tentación Para ti La bachata del futuro Tu grupo Tentación Yo Te lleno de Tú Se 付 Tú Gracias por ver el video.